Ya preparados, estos ya vienen aquí en Japón, ya vienen así preparadas para ustedes allá en casita bueno luego tenemos quesito, quesito para ustedes allá en casita, este queso es traído de Nueva Zelandia, este tenemos también carne para los tacos, esta es carne japonesa, japonesa, este perdón no es carne japonesa, es carne americana, 100% carne americana, de nuevo lo siguiente de hoy es carne 100% americana aquí en Japón, este queso 100% de Nueva Zelandia y claro las tortillas taco desde México lindo y querido aquí en Noche de Tacos normalmente tenemos aguacate, el día de hoy no compramos los aguacates pero los aguacates pero estarán para el próximo noche de taco que es el 5 de mayo para celebrar el 5 de mayo con nuestros hermanos mexicanos allá en casita también tenemos aquí un poco de lo que viene siendo lechuga para ponerle a los tacos junto con eso le vamos a aplicar o le vamos a poner lo que viene siendo los tomatitos allá en casita para que se deleite ustedes allá en casita bueno también tenemos otros ingredientes que le vamos a estar combinando durante el proceso bueno y de bebida el día de hoy como su servidor es cristiano y no toma alcohol pues estamos deleitándolos de un jugo 100% de naranja lo escucharon bien jugo 100% de naranja este que es 100% jugo de naranja aquí en Yamaguchi Japón así que tenemos ingredientes de Japón, Nueva Zelandia, de Estados Unidos y de México lindo y querido así que esta noche es Noche de Tacos aquí en Studio 21 en El Castor Network TV para más información visite nuestra página web www.franklessinternationalconat.com y recuerde su servidor El Castor Canaíse trabajando duro, divirtiéndose a continuación empezaremos a cocinar y al final le tendremos ya el proceso final aquí para que se deleite con nosotros unos deliciosos maravillosos tacos así que a condición la preparación de los tacos this is your host the Canadian Beaver live on El Castor Network live today from Studio 21 today we have a special night for you at home we have a taco night here at El Castor Network TV our greetings are 100% mexican taco shells here in Japan also we have a amazing delicious 100% New Zealand cheese also we have a 100% US American beef here in Japan along with that we will be also applying on that tacos a you know 100% tomatoes from Japan and also lettuce from Japan for more fashion visit our website www.franklessinternationalwithat.com www.franklessinternationalwithat.com and as always your host the Canadian Beaver working hand hand fan uh and today uh we are drinking uh 100% orange juice from Yamaguchi uh Japan we are cooking the meat so you can see the meat is being cooked right here we are cooking the meat at this moment we are cooking the music here we are cooking the meat at this moment we are cooking the meat at this moment Noche de taco Mexican taco night Noche de taco Mexicana here at El Castor Network TV with more de lo mejor de lo mejor taco night noche de taco cámara 1 y cámara 2 taco night noche de taco B carne de estrés bueno mientras seguimos con la carnita wow we are cooking the meat in the meantime mientras tanto seguimos seguimos cocinando a la carnita ya se puso sabrosón el día de hoy vámonos recién so first we are going to chop them in half pero antes lo vamos a cortar en la mitad o con la mitad perdón por mi español mi gente linda I do apologize for my Spanish folks ok so here we go estamos cocinando ya we are cooking live en vivo en el castor no se olviden de suscribirse a nuestro canal de youtube el castor network news comparta los videos con sus amigos y familiares no se olviden de suscribirse a nuestro canal de youtube no se olviden de suscribirse a nuestro canal de Arial Castor Network News todo el mundo y tambien cada vez que usted suscribe a nuestro canal de youtube de Arial Castor Network News nosotros estaremos donando yendo directos a los niños huérfanos de la calle desde México hasta Argentina cada vez que usted suscribe a nuestro canal de Arial Castor Network News cada vez que usted suscribe a nuestro canal de YouTube vamos a ofrecer $10 a los orfans de México a Argentina o a la Almerca todo Centroamérica y vos o América Latina como le quieran llamar bueno ok ahora los tomates ya están cortados a la mitad pero primero primero se lavan segundo los cortamos por la mitad y tercero los cortamos otra vez so first step is to wash them second is to chop them in half or cut them in half or slice them in half or dice them in half whatever you wanna call it and then we do it again so we can get 4 parts asi que los cortamos por la mitad y luego los recortamos para que queden 4 partes 4 porciones como le quieran llamar seguimos cocinando con el castor en Noche Tacos we will continue cooking with your host Takenini Beaver here at El Castor Network we are on cooking nights with your host Takenini Beaver taco nights seguimos we shall continue seguimos con la parte recuerden cada vez que tenemos que lavar las manos ok so we wash the hands remember always wash your hands every time we do a new process cada vez que empieza un nuevo proceso lavese las manos yo aqui en El Castor Network TV cuando cocino me lavo las manos 7 veces every time I cook here at El Castor Network TV I wash my hands 7 times and I also do that on a daily basis tambien lo hago en cada dia ya que aqui preparo mi comida diaria since I prepare my food here daily alright ya estamos la carne ya tienes la carnecita alright folks the meat is already cooked so now the meat is cooked we are going to start chopping the meat little pieces ahora que la carne esta preparada vamos a empezar a cortar en pedacitos pequeñitos para seguir con los tacos seguimos a cortar a bailar y a gozar como dice la doctora Maria Polo concedera total El Castor Network TV like the famous spanish doctor says let's continue cooking en El Castor Network TV hoppa let's go left left another moveerno do Owner moveerno moveerno not ¡Suscríbete al canal! 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 Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando y sigo gozando Así que el recente estará acompañado con Doritos Cheats Así que este recente será acompañado Así que hoy vamos a tener Hoy vamos a tener Ceviche con Doritos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los más amigas y las razones que te gustan hacer a Castaner News Compartan los videos con los videos con los videos No olvides suscribirte a nuestro canal a Castaner News Share your videos with your friends and friends And don't forget to subscribe and press the bell Y no se olviden de suscribirse y de la campanita Hasta la próxima Buen día Chao, chao ¡Suscríbete al canal!